Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Skyrim. Vamos a continuar aquí en el castillo de Volkijar, en esta ocasión en el laboratorio de Valérica, que estamos buscando su diario, o vamos a comenzar a buscar su diario para ver en qué estaba trabajando. Y antes de comenzar, como siempre, agradeceros que estéis aquí día tras día, que vuestro tiempo, os lo he dicho muchas veces, es lo más importante, y el que lo compartáis aquí conmigo me alegra el corazón. Como os comenté en el capítulo anterior, si queréis hacer saber, realmente hacerme llegar el que os gustan los vídeos, podéis hacerlo ya sea con comentarios, como siempre, que yo los agradezco mogollón, o llegado el momento, con un buen like. Os agradece mogollón. Y no me voy a enrollar más, vamos a continuar, que tenemos ahí a Serana como diciendo, ¿con quién hablar, zumbao? Así que, os he habido cuenta, no, me está mirando diciendo, ¿qué haces? ¿Estás viendo la cabeza? Hace un ratito que he grabado el capítulo anterior, así que se puede decir que ando fresco, ya que hoy tengo un poquito más de tiempo, y lo voy a aprovechar para así mañana, con suerte, poder grabar un poquito de Elden Ring. Mañana grabarlo, no quiere decir que mañana lo tengáis en el canal, cuidado. Se intentará. Oye, voy a llevarme... El día yo no sé, pero me voy a poner de gemas hasta arriba, amiga. Porque una cosa te voy a decir, Serana, estoy hablando contigo. Bueno, que esto tiene pinta de estar un poco abandonado, ¿eh? No, no te digo nada. Que aquí ya no sale de fuego. Pescaíto, esa manita. Que estas cosas... No, que no se pudren. Una perla, otro pescaíto. Elixir de ilusión. Otra perla. Pues nada. ¿Qué es esto? Aquí hay una cosa rara, Serana. Echale un vistazo, a ver qué opinas. Igual así. Vemos algo más. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, orejas de falmes. Eso me lo llevo, eso me lo llevo. ¿Has encontrado algo? ¿Dónde estás? Serana. Vale, vale. Todo tu rollo, ¿eh? Sales, montón de sal, más sales. Sales de vacío. Vale. Vale, igual eso no tenía que haberlo cogido. Pero bueno. Oh, mira. Ahí hay libros, hay libros. De hecho, desde lejos me ha parecido que he visto el diario. O por lo menos lo que me ha parecido en diario. Ah, ¿qué estás ahí? Digo, leche, ¿dónde está esta mujer? A ver, igual. Lo he visto ahí. Míralo, diario de Valérica. Espera, pero un segundo. A ver si hay algún libro. ¡Ostras, mira! Los... Feifolken, uno. No, no. Píllalos, píllalos. El dos. Y el tres. No sé cuántos exactamente eran. La madre fatua. No sé si tengo alguno de las madres fatua. El rey pirata del ABCA. Vale. Las cartas de venta. Las cartas de venta. Me está vibrando el móvil. Lo siento si oís el... Ruinas de Kemmel C. También me lo va a llevar. Madre mía, vamos a ir de peso otra vez. La verdad... La verdadera naturaleza de los orcos. Ya lo tengo. El bestiario de Irving. Espectro de hielo. También lo tengo. Fragua, yunque, martillo. Este sube... No me lo voy a llevar. Este sube herrería. La dote. Que sube es tu herrer. Opusculus Lamae Val. Ni idea. Madre mía, menos de biblioteca tenía aquí tu madre. ¿Qué quieres que te diga? Este... Ay... En fin. Diario de Valérica. Venga, va. Veintisiete de última semilla. Ostras, esto parece la entrada del Oblivion. La falta de visión de Harkon se está convirtiendo en un problema grave. Le ha avisado una y otra vez de que su alocada profecía arrojaría demasiada luz sobre nuestro pueblo. Pero se niega a oírlo. Como todo lo que digo. Eso de demasiada luz... Él quería lo contrario, pero bueno. A sus ojos soy cada vez menos una esposa y más una molestia. Dedicarme a mi trabajo es lo único solaz que encuentro para soportar esta ridícula cruzada. Hoy he hecho un gran descubrimiento. He conseguido sintonizar adecuadamente el receptáculo del portal con el... Con el recordatorio de las almas usando una pequeña muestra de los ingredientes. Aunque el portal solo se ha abierto unos segundos, confío en que, con la fórmula adecuada, pueda mantenerse indefinidamente. Me da la sensación de que me falta un ingrediente importante. Algo con potencia suficiente para resistir las fuerzas que intentan impedir mi intrusión. Comulgar con los amos ideales ha resultado inútil. Hablan con acertijos y no ofrecen más ayuda. Les ofrezca o no un suministro constante de almas. Si quiero escapar de las garras de Harkon, necesito mantener el portal abierto el tiempo suficiente como para que pueda sacarme de aquí. Para siempre, si es necesario. Lo he conseguido. Tras tirar miles de monedas de oro en componentes, he descubierto cómo mantener el portal. Prefiero los componentes a continuación, pero sin las cantidades adecuadas para garantizar mi protección. Como precaución subsidiaria, combinaré mi propia sangre con la fórmula. Lo que evitará que nadie pueda duplicarla y seguirme al recordatorio de las almas. La fórmula consiste en polvo de hueso muy fino, sal de vacío purificada, que creo que es lo que hemos cogido, fragmentos de gema de alma. En las proporciones adecuadas se deben colocar los anteriores en un recipiente del portal revestido de plata y añadir sangre como agente reactivo. Me iré al recordatorio de las almas mañana, después de recoger mis cosas y prepararme para un exilio que posiblemente sea largo. Y lo que es más importante, debo poner en marcha mis planes respecto a Serana y llevarla a la cripta del nicho lóbrego en cuanto sea posible. Serana, ya tengo el diario. ¿Ha habido suerte? Sí. Toma, he encontrado las notas de tu madre. ¿De verdad? Déjame verlas. ¿Qué es ese recordatorio de las almas que mencionas? ¿Sabes algo? Solo sé lo que me contó ella. Tenía una teoría sobre las gemas de alma. Creía que las almas contenidas en ellas no se desvanecían cuando se utilizaban, sino que acababan en el recordatorio de las almas. ¿Y por qué le interesaba saber dónde iban las almas que utilizabas? En el recordatorio de las almas habitan seres muy poderosos. Los negromantes les envían almas y reciben poderes a cambio. Sí. Mi madre pasó mucho tiempo intentando contactar con ellos directamente para viajar a los amos ideales, como hemos leído. Pues si yo hasta allí la encontraremos. El tema es cómo llegaremos nosotros. Ese círculo del centro de la habitación es sin duda algún tipo de portal. Sí. Si lo estoy interpretando correctamente, aquí hay una fórmula que debería darnos acceso al recordatorio de las almas. Vale. ¿Y qué necesitamos exactamente? Un puñado de fragmentos de gema de alma, un poco de polvo de huesos muy fino, una pizca de sales de vacío purificadas... Bueno, no te preocupes porque creo que esto que hay aquí creo que es el polvo de hueso. Creo, ¿eh? ¿Qué sucede? También vamos a necesitar una muestra de su sangre. Y... si pudiéramos conseguirla, ni siquiera estaríamos intentando hacer esto. Eso estaba pensando yo, pero si tú compartes su misma sangre, si eres su hija... No está mal. Esperemos que nos baste con esto. Cometer errores con este tipo de portales puede ser... desagradable. Vale. En fin, dejémoslo. Es hora de empezar. Supongo que todos los ingredientes estarán aquí. Oh, desde luego. El laboratorio de mi madre siempre estaba muy bien surtido. Solo hay que buscar bien. Vale. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Efectivamente, polvo de huesos muy fino. Vamos a coger estos. ¿Dónde he visto yo fragmentos de alma? ¿Fragmento? ¿Será esto? No, no. Tiene que haber... Vale. No. Siempre me pasa lo mismo y luego tengo el inventario lleno de fragmentitos de estos de las narices. Aquí. Vale. Yo creo que ya lo tenemos todo. Solo espero que por culpa de haber cogido antes el... Las sales esas, no la hayamos liado. Ahí está. Pues, Serana, ya está todo ahí. Entonces el resto es cosa mía. ¿Empezamos ya? No tengo claro lo que hará esta cosa en cuanto añada mi sangre. ¿Puedo preguntarte algo primero? Claro. ¿De qué se trata? ¿Qué harás si encontramos a tu madre? Yo me he preguntado lo mismo desde que volvimos al castillo. Ella estaba tan segura de lo que le hicimos a mi padre que no pude evitar acompañarla. Nunca pensé en el precio que pagaría. Bueno, a ver. Parece que lo hizo todo por tu bien. Parece. Puede ser. Supongo que una madre vampira sigue siendo una madre. Se preocupaba por mí, por todos nosotros. Pero quería alejarme de mi padre tanto como le fuera posible antes de que se pasara de la raya. Que no quiere decir que todos los padres sean malos. Sean vampiros o no. Seguramente hay algún padrazo vampiro por ahí. Pero bueno, ahí lo dejo. Pues no lo sabremos hasta que la encontremos, amiga. Sí, sí. Tienes razón. Lo siento. Es que no esperaba que a nadie le importasen mis sentimientos por ella. Gracias. ¿Todo listo, pues? Sí, claro. Vamos a abrir el portal. Muy bien. Vamos allá. Venga. Pues no tengo yo mucha gana de meterme ahí, ¿eh? No sé cómo lo ves. Increíble. Sencillamente increíble. ¿Me puedes contar algo sobre el Recordatorio de las Almas? Porque no lo conozco yo muy bien, ¿eh? El Recordatorio de las Almas es un fragmento digno de Oblivion, el plano de los Daedra. Sí. Lo rigen unos seres invisibles conocidos como los Amos Ideales. ¿Y por qué le fascinaba tanto a tu madre? Con sinceridad, lo ignoro. Pero los negromantes siempre quieren almas. Supongo que eso le interesaría. Bueno, ¿y sabes exactamente qué son los Amos Ideales? Nadie lo sabe con certeza. Por lo que sé, nadie que los haya visto ha regresado a Tamriel para describirlos. Entonces, ¿cómo sabes que existen? He leído historias, relatos sobre locos que lograron comunicarse con ellos. Si ofreces almas a los Amos Ideales, ellos te otorgan el poder de invocar a los muertos. Es todo muy formal y muy estúpido. Sí, bueno, en mi tierra también hablan de gente que... Bueno, escriben sobre gente que habla con... Me da igual. Eh, ¿por qué dices eso de ellos? Porque en la mayoría de esos relatos, los Amos Ideales acaban engañando a los negromantes, que o bien pierden la vida o desearían perderla. Vale. Vale, vale. De acuerdo. No me lo pones muy bonito el tema, ¿eh? Cuando tú digas. ¿Qué quieres que entre ahí? Madre mía. Oye, que no puedo entrar. Que está roto esto. ¿Estás bien? Parecía doloroso. Hombre, un poco sí. Picaba, sí. Ahora que lo pienso, debería haberme lo figurado. Perdona. ¿Qué pasa? Es difícil de describir. El recordatorio de las almas es... Bueno, a falta de una palabra mejor, digamos que tiene hambre. Intenta absorber tu esencia vital como pavo. Ah, muy bonito. Entonces no hay forma de entrar. Tal vez la haya, pero creo que no te va a gustar. Los vampiros no somos seres vivos. Seguramente yo podría pasar por ahí sin problema. Pues venga, tira. Pues tira tú para allá. ¿Qué quieres que te diga? Yo no pienso convertirme en un vampiro, ¿eh? Supongo que no es tu primera opción. Ya. Debe haber otro modo. Quizás. Podríamos pagar el peaje de otro modo. Si quiere un alma, le daremos una. La tuya. Tócate los narices. ¿Por qué? ¿Eso no me mataría? Mi madre me enseñó un par de trucos. Podría atrapar parte de tu alma y ofrecer la gema a los amos ideales. Bastaría para satisfacerlos. Estarías débil cuando viajáramos por el recordatorio de las almas. Pero quizá pudiéramos solucionarlo una vez dentro. Quizá. Quizá. No hay más opciones. Lo siento. Ojalá conociera un modo mejor. Algo que te resultara más sencillo. Pero has de saber que... No importa el camino que escojas. No pensaré nada malo de ti. A veces es inevitable hacer ciertas cosas. Eso lo sé mejor que nadie. Ya. Vale. Obviamente convertirme en un vampiro no me voy a convertir, Serana. Porque yo soy un licántropo, amiga mía. Y no. Oh, ¿de qué se trata? Atrapa mi alma. ¿Seguro? Estoy dispuesta a hacerlo, pero tienes que pensártelo bien. Seguirás siendo mortal, pero te sentirás débil en el recordatorio de las almas. Bueno, no te preocupes. Quiero hacerlo. Sé que esto es difícil para ti. Espero que confíes en mí. Si no lo hiciera, no estaríamos haciendo esto. No haría nada que pudiera perjudicarte. Vale. Confío plenamente en ti. Porque ya te digo que si no, yo esto no lo haría. Gracias. No perdamos más tiempo entonces. No me falles, eh. Te prometo que intentaré que no te duela. No te muevas. No me muevo. ¿Ya? ¿Ya lo has hecho? Vale, vale. Creo que se ha bugueado. Tenía que haber hecho ahí un psss. Y no lo ha hecho. Wow. Encuentra a Valérica. Había oído historias sobre el recordatorio de las almas, pero nunca creí que lo vería con mis propios ojos. Por el momento es tal y como lo imaginaba. Impresiona bastante, la verdad. Impresiona bastante. Bueno, antes de entrar... Dame un segundillo. Aquí hay un montón de misiones secundarias y no sé deciros si las haremos todas, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. No sé si las haremos todas, pero bueno. Las que vayamos haciendo, las que nos vamos encontrando, las que recuerde, que no las recuerdo todas. Vale, pues las hacemos. Y si no, pues... ¡Valante! Ya, sí. Normal. Como no te callas... Vale, esto creo que se podía... Se podían coger, pero no sé para qué. Hola. Nos están observando. Siempre nos observan. ¿Quién? Sal mientras puedas. Sigamos avanzando. Tengo la impresión de que nos observan. Igual... Igual nos encontramos a alguien que conozcamos. Posiblemente. Tal vez me ha recolectado. Hola. ¿Cómo pudieron engañarme de este modo? Yo pertenecía a los hechiceros de la corte de Rehmann. Madre mía, Rehmann Cimbo... De Rehmann Ciroldin. Pues llevas aquí un rato, ¿eh? Déjame en paz. Vale. Ostras, igual me quedo ciego aquí. Madre mía. Vale, vamos a... No sé hasta qué punto estamos débiles. Uh, mira, tenemos ataxia. ¿Por qué tenemos ataxia? ¿Por qué tenemos ataxia? No se supone... Que nosotros no podemos enfermar. ¿Cómo puñetas tengo yo ataxia, tío? ¿Será por lo del alma delirritada? Salud magia aguante. Se recuperan lentamente. Mientras están en la corte de todas las almas. Y además se reducen en 45 puntos. Vale, eso sí, sabía yo que teníamos un buen pedazo de reducción. Quizá no recordaba que fuera tanta. Pero la ataxia... Igual tengo alguna poción. Pero ya os digo, no sé si... No, no tengo nada. Bueno, a lo mejor es parte de esto. Pero la ataxia, ya os digo, yo recuerdo que... O quizás me confundo. ¿Quieres un consejo? No faltes nunca a un trato con los amos ideales. No se toman muy bien esas cosas. Ya, algo de oído. No hay escapatoria. Vale, vale, vale. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Qué tenemos aquí? Gema de alma. Obra de Yu. Página 8. Vale, efectivamente, esto es parte de... Debe de hacer dos cachas. Es parte de una de las misiones secundarias. Si llegáramos a conseguirlos todos, pues lo leería. Porque leer así el diario este, así un poco... Sin sentido, pues no. Diamante y gema de alma. ¿Qué es esto? No, no llego. Vale, pues sí, hay muchas cosillas de estas. Hay bastantes secretos por ahí. Serana, ¿qué haces ahí? Bueno, nosotros tenemos que ir hacia allí. Tiene su encanto el sitio. ¿Vale? Tiene su encanto. Pone un poquillo los pelos de punta, pero tiene su encanto. Hola. No, no te entiendo. Yo ahí no puedo ayudarte, amigo. Lo siento. No había oído historias sobre el recordatorio de las almas, pero nunca perdí que lo veía por sus propios ojos. Con el momento de ver, tal y como lo imaginaba. Pues yo no sabría decirte, porque no me lo había imaginado nunca, pero... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién dispara? Eh, los amenteros. Estos son los que se pueden invocar llegado el momento. Como bien me dijisteis en un comentario. ¿Qué tienes? Gema... Uh, aquí nos vamos a hinchar a gemas, ¿eh? Nos vamos a hinchar a gemas. Creo que salían de estas montañitas de hueso. Creo, ¿eh? No lo tengo yo muy... Claro. Me aprecio ver por aquí otro alma. Hola. Entra en el cuadro, me dijo. Sí, claro. Como si fuera tan sencillo. A ver. Este no es lugar para ti. Ya. A ver. ¿Qué estoy hablando? Madre mía. Creo que eso es un guiño a una misión que hay en Oblivion. Que quizá algún día veamos en la serie de Oblivion, no lo sé. Eh... En la que realmente tenemos que entrar dentro de un cuadro. Esa misión la tengo grabada, vamos. A fuego. Aquí hay algo. Del suelo. Tengo la leche. ¿Es duro? ¿Sí? ¿Solo había ese? Vale. Obra de Juve. La página 6. No sé cuántas páginas eran. Eran bastantes. Y de hecho yo creo que nunca he llegado a completar esa misión. No sé si en la serie anterior. Aquella del 2016. La llegamos a... Fíjate en el cielo. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Tú crees que eso es el cielo? Porque yo no lo tengo claro. Y esto... Este no. Pero algunos de estos cacharros son como teletransportadores. Que me atasco. Que me atasco. Hola. Tienes que ayudarme a buscar a Arbac. No merece estar en un lugar como este. Cálmate. ¿Quién es Arbac? Arbac. Mi caballo. Vinimos juntos a este horrible lugar. Nos atacaron unos monstruos. Y le dije que huyera. Por favor. Es una criatura muy leal. Y lleva mucho tiempo galopando. Tienes que salvarlo. Este sitio te cambia. Vale. ¿Y cómo puedo ayudarte? Arbac. Arbac. ¿Dónde estás? Arbac. Vuelve, por favor. Vuelve. Hasta la vista. Busca el cráneo de Arbac en el recordatorio de las almas. No recuerdo exactamente... ...dónde estaba el cráneo de Arbac. Muchos ya sabéis quién es Arbac. Y muchos otros no lo sabéis. Así que no voy a hacer ningún comentario al respecto. Porque sé que hay gente que esto no lo ha visto. Así que esto no hay ninguno. Algún fragmento de diario. Y este sitio, pese a lo que pueda, parece... Uy, mira. Vale, vamos a ir a por ese cofre de ahí. Había oído historias sobre el recordatorio de las almas... ...pero nunca lo veía por su tiempo. Por el momento es... ...tal y como lo imaginaba. ¿Sí? ¿Cansino como tú? ¿Es cansino como tú el recordatorio? Porque tú eres muy cansina. Pues de solo, te lo voy a decir. ¿Qué me has visto que han salido de solo? ¿Cómo lleváis los dos a vosotros? Bueno. Bien, cuidado. Hay uno allí disparándonos. ¿Dónde está? Vamos a coger aquí esto. Jolín, aquí no dejan mucho... ...mucho rastro, ¿eh? Está quietecito, ¿no? Ah, le está disparando. Vale. Vale, cuidadito que aquí nos hace mucho daño... ...esa gema en concreto. Así que, ojito. Vamos a ver si podemos subir... ...y no morir en el intento. Vamos a coger... ...ahora a Yu... Vamos a pillar... ...esto... ...y vamos a pillar el cofre. A ver, corazón de Daedra, maravilloso. Vale, vale, vale. Y... ...la salud se regenera el 40% más rápido. Oye, eso mola. No sé si habrá algo más aquí encima. De hecho, creo que este es el tope, sí. Cuidado que nos mata. No sé si había algún rango... ...de gemas de estas... ...porque yo recuerdo algunas... ...que había que tener un... ...cuidado que no veas... ...porque te bajaba la vida... ...pues quizá bastante más fuerte que esta. Ahí, lo he dicho... ...hay un montón de sitios así... ...escondidos de este tipo. No en todos tiene por qué haber... ...eh... ...algo interesante. En este caso, pues estamos teniendo suerte. Estamos encontrando muchas hojitas de estas del Yu... ...de su diario. Pero vamos, lo he dicho... ...no en todos estos sitios vamos a encontrar... ...más cosas. Este capítulo... ...lo vamos a aprovechar para explorar un poco esta primera zona. Que no sé si... ...bueno, mapa local. Aquí realmente es que no podemos ver mucho. Vamos a explorar un poco esta primera zona... ...porque luego ahí tenemos la zona más extensa... ...todavía, la más grande. La enorme. Que qué sorpresión en su día esta zona, ¿eh? Yo si os digo la verdad... ...no me esperaba que iban a incluir... ...¿dónde tengo...? No me esperaba yo que fueran a incluir... ...una zona así en ese DLC. Yo en su día, antes de que saliera el DLC... ...pues... ...más o menos... ...tampoco había tantas noticias... ...eh... ...como hay ahora. Pero... ¿Esto por qué brilla, tío? No sé. Bueno. Pues eso, tampoco había tantas noticias... ...como hay ahora, pero bueno... ...cosillas se filtraban, ¿no? Oye, pues el nuevo DLC va a tener esto... ...va a tener lo otro... ...y... ...yo la verdad que nunca me esperé esto. O sea, este plano... ...me encantó, me dejó flipado. Hola. Creí que la muerte sería una liberación... ...no una eternidad de tormento. Ya. Nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Otra obra del Yub este. Veneno de magia mortal me da igual. Una gema. Libro de la vida... ...y la servidumbre. Pues me lo llevo también. Aquí vemos la otra zona... ...que es una especie de fortaleza... ...hay muchas cositas. Vamos a darnos una puerta... ...por ahí veo algunos amenteros. No sé. Hay que tener cuidado porque estos cabritos... ...nos salen en cualquier sitio. Si estáis... ...bueno, por aquí hay enemigos. Si esto lo vais a jugar a la vez que yo... ...que mucha gente sé que lo hace... ...y no habéis visto nunca nada... ...no habéis hecho nunca nada... ...del tema de... ...de... ...de... ...de Downward... ...os recomiendo... ...que estas... ...cositas... ...las vayáis recogiendo. ¿Vale? ...lascarón de arma. Ahí lo dejo. Pero siempre que veáis... ...pillarlas. Que es una chorrada... ...que es una cosita que nos va a permitir como... ...digamos que se va a utilizar como moneda. Más o menos. Entonces... ...si tenéis oportunidad... ...pues acogedlas. ¿Vale? Ahí lo dejo. Vale, vamos a ver. Que ahí he visto... ...un osamentero. Aquí está. Un osamentero. Obviamente tendremos alguno más por aquí cerca... ...porque nos ha subido el tema de la discreción. Este señor va a ser un enemigo. Así que vamos a saltarle los dientes. Serana, ¿te parece? No hace mucho daño. Oye, ¿tú cómo no te vas a... Como siempre no hace mucho daño, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver... ...¿qué es eso? Más cascarones... ...un cofrecito, diamante, oro... ...eso no lo quiero. ¿Alguna página de diario? No, aquí... ¡Jolín! Serana que me atropellas. Un fragmento de alma. Hay que tener cuidado porque igual... ...en algún combate... ...sale alguna de las páginas del diario... ...por ahí a tomar por saco, ¿sabes? Como he dicho, vamos a explorar un poquito por aquí. Aunque creo que el borde... ...del mapa no está muy lejos. De hecho, creo que es esto el borde, ¿verdad? Esto es lo que nos limita. No, sí, atiante. Que posiblemente no haya nada. Pero bueno... ...esto me va a venir a mí para el tema del encantamiento... ...puff... ...no os imagináis. Porque lo que estamos haciendo es rellenar... ...gemas. Vale. Cada vez que pone lo de... ...ha recogido un alma... ...realmente lo que estamos haciendo... ...no os imagináis... ...tale se colapsa todo. Pues creo que no hay nada más, Sarana. Ahí veo unos cascarones. Vamos a recogerlos. ¡Eh! Vale. Ahí ya no, no sé lo que es. Hola. No sabría decirlo. Ya. No tengo yo muy claro que pueda ya salir, ¿eh? Vale. Quizás... ...haya otra gema de esas. Uy, mira, sí. Sí que hay, sí. El tema es cómo llegamos ahí. Vale. Uy, ¿y este? ¡Ostras, que me atasco! Gracias. Ya no siento hambre... ...ni fatiga... ...ni nada que no sea esta horrible soledad. No hay escapatoria. Oye, pero hay otras almas por ahí. ¿No podéis interactuar entre las almas? No, no, es que no entiendo cómo funciona esto. A lo mejor no se ven. Entre ellos. Sarana no sube... ...a estos sitios. ¿Por qué? No me he dado cuenta yo. Este lugar me desgarra como si aún estuvieran con vida y me estuvieran desmembrando. No, no lo soporto más. Pues bájate de aquí, chica. Ah, mira, pues sí, sube. Antes no había subido aquí a la torre. Bueno, esta no a la otra. Arco de cansancio, no. Corazón de Daedra. Gema de alma. Nigra, además. Genial. Liken. Y eso no lo quiero. Pensaba que no subías tú. ¿Y a ti no te afecta esto? Sí, sí que la afecta, sí. Ah, curioso. Es que antes no ha subido a donde estaba la otra gema. O no se ha acercado, mejor dicho, a donde estaba la otra gema. Y me he imaginado que es que a lo mejor, por lo que sea, no puede. ¿Sabéis? Pero bueno, vamos a bajar. No me quiero retirar, no sé a que nos matemos. ¿Veis? No hemos estado antes. Vale, creo que esta zona es que tampoco tiene mucho... Muchas más cosas. Porque ya os digo, es como el hall. Lo que precede a lo que vamos a llegar. Como un aperitivo. De lo que vamos a ver. Vamos a coger los cascarones de estos. Vale, pues lo dicho. No sé si me habré dejado algo por aquí. En esta primera zona. Pero bueno, como es algo que siempre... Creo. Vamos a poder volver. Pues no hay problema. Aquí hemos entrado. Ese sonido, ¿eh? Como de gente gritando. Tiene los pelos de punta. No sé si hemos entrado aquí. Creo que sí. Sí. Este es el de antes. Joder. Y que lo digas tú. Es que lo tuyo es tan normal. Vale. Pues ahora sí que sí. Llegamos a la zona enormérrima del recordatorio de las almas. Sí. La verdad que sí. Aquí empiezan los ruidos estridentes. Hola. Este lugar maldito no es más que una prisión sin muros. ¡Eh! ¡Arbac! ¡Arbac! ¡Espera! ¡Ven! Tenemos que ir ahí. Ven, hombre. Ven. Ven. ¿Por qué me traes aquí? Pero si aquí no está tu cabeza. ¿Por qué me has traído aquí? Bueno, pues ese es Arbac y tenemos que buscar su cabeza. Pero aquí... Aquí tenemos algo. Morven Stroh. Ya sé qué te pasa. Ah, muy bien. Claro, claro. ¿Tengo que contestar a eso? O sea, que así es como acaba hasta aquí, ¿no? Porque engaña a estos negromantes. En efecto. Caballo y carreta incluidos. Ya sé. Aparecimos aquí de buenas a primeras. Me contaba entre los mejores comerciantes de Roca Alta, ¿sabes? La gente me buscaba para ver qué tenía a la venta. Vale. ¿Y te queda algo de eso que tenías a la venta? Muy gracioso. No, en serio. ¿Y con qué piensas pagarme exactamente? Mira a tu alrededor. Aquí el oro no sirve para hacer a todos. Pues, no sé. Debe haber algo que te interese. Te diré lo que haremos. Te seguiré el juego porque aprecio lo que intentas hacer. Lo único que veo por aquí en abundancia son esos cascarones de alma. Ahí está. Ya sabes. Esas cosas tan feas que parecen hongos y crecen en el suelo. Vale. Tráeme unos veinticinco y te dejaré echarle un vistazo a lo que tengo en el carromato. Vale. De acuerdo. Entiendo. ¿Y qué tienes? Si se puede saber. Chismes y enseres que he ido acumulando a lo largo de los años. Bueno, o lo hacía antes de que me pasara esto. Vale. Dime qué buscas y quizá podamos hacer un trato. Si me traes los cascarones. De acuerdo. Entiendo. Bueno, ahora mismo no tengo los veinticinco. Sin cascarones no hay trato. Vas a tener que rapiñar unos cuantos. De acuerdo. Vale. Pues por eso os decía el tema de los... Sigamos avanzando. Tengo la impresión de que nos observa. Sí. ¿Qué tienes al lado? Lo he dicho. Por eso os había dicho el tema de los cascarones. Pues que este tío vende cosas. No recuerdo que fuera algo mega súper importante. Pero bueno. Alguna cosita veremos. Vale. Tenemos aquí otro de estos. Bien. Esto también podéis hacer con un arco. Creo que no sé si con magia también lo podéis hacer. Me quiero suponer yo que sí. ¿Qué es esto? ¿Un cofre? Madre mía, pedazo de cofre. A ver. Gema. Gema. Y armadura de hierro vandeado de destrucción. Me da igual. No lo quiero. Ya está. Nada más aquí. Tome de poco. De acuerdo. Pues parece ser que tenemos a Arbac cerca. No me quiero... No puedo. Nos cae un rayo. No quiero yo ponerme a explorar más por esta zona. Porque nos podría llevar muchos capítulos. No es coña. O sea. Sé que es una zona extensa. No tanto como puede llegar a parecer. Pero es bastante extensa. Y llegado el momento. Pues ya daremos algunas... Ya daremos algunas vueltecillas por aquí. Pero bueno. Vamos a centrarnos en principio. En misión principal. Y el tema de Arbac. Y alguna cosita más. Que encontraremos por aquí. El tema de los diarios. Bueno. Ya veremos. Si los vamos encontrando. Pues bien. Que no. Pues tampoco me voy a poner yo... Tampoco me voy a poner yo... Sabéis. A buscar diario y demás. Que los encontramos bien. Que no. Pues ya está. Y lo de este tío. Pues sí me gustaría. Por curiosidad. Porque no recuerdo exactamente. Lo que tenía a la venta. Por mirar. A ver. Qué cositas tiene. ¿Vale? Pero bueno. Un poco más. Lo dejamos por aquí. Este fin de me gustaría. Teneros preparados. Algún vídeo. De Elden Ring. Ya lo he dicho antes. Así que si me da tiempo mañana. Y no surge nada raro. Pues me gustaría grabar. Un vídeo de Elden Ring. Qué pesado. Qué cansina eres. Y. Que me imagino que intentaré que sean varios vídeos de Elden Ring. ¿Vale? Así. Joder. Serana. Bueno. Lo he dicho. Venga. Tío. Es que no se calla. Seguro más de unos a esta parte. Por culo. Y llegados a este punto. Ya sabéis. Si os ha gustado. Un like. Ahí se agradece muchísimo. ¿Dónde tienes el botón del mute? Madre mía. Comentarios. Lo que queráis. Likes si os ha gustado. Dislikes si no. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuidaros muchísimo. Que tengáis un grandísimo y feliz fin de semana. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Adiós. Es todo tan antinatural. Qué cansina es.